Le faltaba encontrar a la famosa flor redonda El día que falte corazón, te prometo que no escribo un puto verso Yo por contraria que parezca la razón Me vuelco, me sumerjo en el pleito complejo Soy de ley y el cuaderno me reserva ese rincón Tan privilegiado como un don Si no tengo, dedico lo que puedo, tiempo Viendo el guion me di cuenta que no quiero ser lo que todos quieren Quiero ser lo que el alma pide, timidez, pasión Débiles, tengo visión, láser, detective Tu estupidez creyendo en mi declive Con todo lo que intentaste dime ahora claramente que me inhibe Mi rencor se alimenta de la fuerza que despiden Sigo libre, ilegible porque el folio así lo pide No esperes que ese odio a mi me inspire Ni hago al que divide, soy tajante, tío, ves aquí a un líder Resisto la presión del que se escribe Perdona tú ese crimen, yo no caigo dos veces Quien revive, da gracia porque ve la magia donde otros la escriben Sangrando es como sé lo que es perder cuando me anime Mi oro brillará igual que el ki que viene anime Que persigues, creíste en los sueños intangibles Mi límite supera lo increíble No siempre se puede conseguir lo que uno quiera antes de irme Daré mi 100% valiente y firme Que digan lo que quieran si podemos dar más Que intenten apartarnos o abargarnos la paz No pueden complicarnos la existencia si está Todo de mi parte, todo de mi parte Que digan lo que quieran si podemos dar más Que intenten apartarnos o abargarnos la paz No pueden complicarnos la existencia si está Siempre triste y preocupado Yo me creía bueno, lo daría todo por volver a ser ingenuo, era más llevadero Ahora lo que quiero es ponerme a prueba y ver si llego Y si lo digo sonriendo es porque sé que puedo Casi nunca despliego Mi potencial a cero es mucho mejor Porque si fluyo es cuando brilla el miedo Es conveniente no sentir que ahora supero fácilmente Cada pensamiento tuyo joden los destellos Pero me niego, por suerte soy discreto Hago lo que creo que es mejor, no lo comento Hago lo que pide el corazón y soy directo Yo trabajo duro hasta que encuentro La chispa y el amor y da igual que numeren los intentos Que han fallado porque cuenta que he logrado esto despierto Entiendo que funciona lento, me desespero Pero no atajo, yo no miento, ni te venero Eso es porque lo tomo en serio Por eso espero alguna recompensa y no el desprecio que genera el ego Te veo de lejos y pura desconfianza Estoy mirando al cielo imaginándome el futuro si me entrego Porque ya no quiero el éxito, defíneme el éxito Quiero calidad insuperable para escépticos Quiero ser mejor y sé que puedo conseguirlo Dispárame si algún día les fallo al sacrificio Que digan lo que quieran si podemos dar más Que intenten apartarnos o amargarnos la paz No pueden complicarnos la existencia si está Todo de mi parte, todo de mi parte Que digan lo que quieran si podemos dar más Que intenten apartarnos o amargarnos la paz No pueden complicarnos la existencia si está Siempre triste y preocupada No sabe usted que siempre es mejor cantar y bailar que amargarse? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!